Ya estamos creciendo, estamos creciendo, crece la industria, crece la construcción, la industria automotriz, la energía, y ya sabemos que después de 5, 6 años sin crecimiento, ese crecimiento todavía no llegó a todos, pero empezó, empezó, y no vamos a parar, y ustedes me van a ayudar para que no paremos hasta que el crecimiento llegue a cada rincón de la Argentina. Por eso hoy les digo que arrancamos, estamos creciendo al 3% y el año que viene vamos a crecer a más del 4%, vamos a tener la inflación este año más baja de los últimos 8, 9 años, y vamos a seguir combatiendo la inflación, porque nuestro problema es la inflación, y ya hemos empezado a dar pequeños pasos todos los días en la dirección correcta, por eso hoy acá les quiero decir y terminar que los necesito, que la Argentina los necesita, verlos más comprometidos que nunca en defender este sueño, que es su sueño, el de salir adelante trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!